Bien, entonces ahora les voy a hablar un poco sobre la ciencia de la computación, el mundo de la ciencia de la computación. ¿De qué es investigar? Esto lo conversamos la semana pasada, ¿verdad? O sea, la semana pasada, la clase anterior, la sesión anterior, donde quiere investigar y investigar, si bien es aprender y buscar cosas, también la policía de investigaciones hace investigación, investigación de otro tipo de investigación, lo que la investigación que cuando uno dice voy a investigar o voy a hacer un proyecto de investigación de I más D, de I más D, pero la I, se refiere a actividades de modo sistemático con el propósito mental de los conocimientos. Esto es lo conversamos la semana pasada, ¿sabes? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien ahí o no? Sí, sí, aquí estamos. Sí, sí, lo escuchamos. Ya, gracias, de repente. Puntuales. Ya, gracias, de repente me sentí solo. Bueno, de acuerdo a la clase de hablar un poco de los proyectos de I más D y la investigación. La investigación se refiere a lo que sucede después que uno buscó en internet y aprendió y se dio cuenta que no hay solución, ahí empieza la investigación. Al menos la investigación, definición 3, investigación académica. Académica sería este tipo de investigación llevado por académicos. ¿Por qué les quiero comentar esto? Porque espero que en el trabajo de inteligencia artificial, seguro que van a estar revisando papers. O al menos eso es lo que espero. Y tienen que saber un poquito del mundo de los papers. Y de ese mundo. Entonces, la idea es que van a tener que hacer una revisión bibliográfica, o espero que ustedes hagan, ojalá para el taller, o si no, para algún proyecto futuro que hagan. Tienen que revisar experiencias previas, recomendaciones. Los papers son bien interesantes para saber qué es lo que... para aprender. Empezar con lo que se llama el estado del arte. El estado del arte es lo máximo, el mejor resultado que se está obteniendo a nivel de todo. El mejor resultado que ha obtenido alguien sería el estado del arte. Que hay que diferenciarlo del estado de la industria, que es el estado lo mejor que se obtiene, pero en un nivel industrial. que usualmente es bastante más tan lejano. Algo que lo puede resolver alguien... El estado de la industria es algo que... que donde yo ya puedo conseguir en una empresa cualquiera, puedo conseguir un software que me haga... Y usualmente hay una gran diferencia. El estado del arte es el estado de la industria. Bueno, pero para conocer en qué está el estado del arte, uno tiene que saber en qué puede revisar publicaciones. Y en general en las publicaciones científicas están los experimentos, análisis y conclusiones que hay que leer. Y algo que es muy interesante son los datasets. Son los datasets. Bueno, aquí les quiero mostrar un par de papers. Les quiero mostrar un par de papers en general. Para revisarlo un poco. En general, un tipo de publicaciones... A ver, dejámoslo por ejemplo... Un ejemplo de inmediato. ¿Dónde buscar papers en general? Yo diría que actualmente... Antes había distintas opciones. Yo creo que... Ahora Google Scholar es por lejos lo mejor. Antes había igual más opciones. Hay distintos buscadores. Yo creo que Google... A ver, busquemos algo de... ¿Qué podemos buscar así? Face recognition. System. Y aquí para buscar papers. Algún paper reciente sobre... Mira, y aquí hay tipos de papers. Ya que es lo que se los quiero comentar ahora. Veamos este. Este se ve... Face deep hypersfere embedding por face record. Ya, esto tiene que ser un paper paper. Tiene un paper... ¿Ven? Un paper tiene esta estructura así. Pues es súper razonable. Esto no está preparado. A lo que sale. Ya, se ve súper bien. Nueve páginas. Oye, en general ocho páginas. En general son de ocho páginas. Nueve páginas y... Ah, nueve de referencias. Bueno, vean este paper. Este es un paper típico. ADS, BPR. Buena conferencia. Vean el primero. Asurvey. Asurvey. Un survey es un tipo de paper. Que se lo puse acá. Un survey. El que vimos recién es un paper normal. Un survey... No, lo tengo acá. Bueno, un survey... Un survey es un paper... Está el número de páginas acá. En general son papers largos. De... Del orden de veinte páginas, treinta páginas. Donde... Ahí. A ver, voy a ver este... Un survey. Un survey son súper interesantes. Cuando uno quiere aprender de un tema... Treinta páginas. No estaba preparado. Ya, ya. El deep face... Cuando dice un survey... Un survey es... Uno de... Cierto, la traducción literal sería encuesta. Pero no, no, no. No es una encuesta. Un survey es un review de todo... La investigación en los últimos años. Para este problema. Entonces aquí, deep face recognition. A survey lo que está haciendo es estar mostrando todos los papers de lo último tiempo para ese problema. Los organiza y crea algo que se llama como una especie de jerarquía. Ah, mira aquí. Alexis Casanova daba un... Sitehub.wiki. Ah, ya. Otro buscador de papers. Bueno. Un survey... Si ustedes quieren entrar a un área, a estudiar un área, los surveys son súper buenos. Son súper largos de leer. Pero lo que es más interesante es que trata de recopilar toda la investigación. Cada paper tiene una idea, una publicación. Y... Una idea, una publicación. Y les gana a los demás. Y son miles de esos. Y son miles de esos. La idea aquí es que un survey trata de juntar cientos de papers. Usualmente si uno va a la referencia, referencia a cientos. Doscientos... Trescientas referencias. ¿Qué es lo que hace? Reúne todos los papers y trata de juntarlos de alguna forma. Trata de juntarlos de alguna forma en distintas técnicas. Cada técnica, ventaja y desventaja. Y trata de ser un poco más... Un juez y unir toda la investigación. Los surveys no salen siempre. Hay un par de surveys. Cada cierto año aparece algún survey en un área. Así que no... Si, Zyhav no es un buscador. Aquí es donde uno pone libros y saca para piratear libros. Están escribiendo ahí en el chat. Si quieren entrar a un área, para entender de qué va, un survey es una súper buena idea. Y uno va a saber los últimos papers, los mejores resultados, ventajas y desventajas de las distintas técnicas. Cada uno de los... Y eso es la diferencia de un paper. Un paper, como el que vimos acá, un paper es un trabajo único, un paper tiene una contribución, una idea novedosa, y después le evalúan y le ganan a alguien. Entonces el survey es como un poco mejor, en ese sentido. Hay unos papers que se llaman los short papers. A ver si aquí apareció algún short paper. Un short paper es algo que es un paper de... A veces de dos páginas, a veces de cuatro páginas. Que la idea es que... La idea es que son... ¿O te salió larga? 16. Ah, no, 16 de esto. Como lo mismo. La idea ahí es que un short paper es... A veces en vez de tener un paper grande, de ocho páginas, tiene un paper pequeño, y a veces le ponen un póster. Y en las conferencias actualmente están viendo los short papers porque permiten tener más papers. Un póster es una página usualmente del orden de un metro, de un formato a cero, que es como un metro cuadrado, donde uno pone todo el paper ahí, lo pega en la pared, y en las conferencias uno se lo va explicando a los demás. Y a veces hay un short paper detrás de un póster. Hay un tipo que se llama de los position papers, donde... A ver si es que... Me encuentro aquí un position paper. Position paper. Un position paper... Un position paper es un paper donde la idea es que no... No tiene... Su contribución es una discusión. Es alguien que está opinando sobre el área. Puede ser como una especie de columna de opinión, pero académica, de conferencia. Las personas aquí revisan el estado del arte y comentan y su contribución es un poco de organización. No tienen gráficos, sino que organizan un poco la discusión aquí. Ahí están los capítulos del libro y los técnicas del report. Los capítulos del libro son... Hay unos libros que son libros académicos que si uno los ve en realidad son papers grandes. Es una reunión de papers. Son unos libros que... La verdad los cuento súper malos. Por ejemplo, en Facebook o Nicho seguro que hay libros. Y esos libros, en especial los tipos Springer, son libros que tienen diez capítulos, diez papers expandidos y unidos uno tras otro. Eso se llaman los capítulos. Los capítulos del libro son como papers agrandados. Otra cosa técnica del report es que es gente que publica lo que quiere de alguna forma. Están los distintos publishers, Springer, Cepier, los más famosos en computación. Estos cuatro son por lejos los más famosos. Y ahora hay otros que están un poco más demonizados en los open. que hay varios. Que no tienen publicidad, sino que lo publican ellos mismos. La conferencia misma lo publica. Y aquí hay que diferenciar algo. Las conferencias de los journals. En áreas de ciencia, medicina, cosas, cosas. Los journals son lo más importante. Aquí en computación los journals son demasiado lentos. Y se demorarán un par de años publicar algo. Desde que uno lo manda hasta que sale publicado se demora un año, por lo menos. Ah, por lo bajo. Un año. Un año en cosas de machine learning es demasiado lento. Y lo más rápido, las conferencias en evaluar un par de meses. Y las conferencias en computación son súper importantes. El tema es que a la evaluación de investigación en Chile les gustan los journals. Y la gente de computación, los académicos de computación siempre tienen este problema. tienen que, si a una academia de computación le hicieran mandar papers, tú lo mandarían en toda la conferencia porque es lo mejor. Es lo más rápido, donde hay más feedback y todos, y el Estado de la Arca está ahí. En los journals va todo súper lento, pero hay que mandarlos porque si, así como lo evalúan en los fondos, en sus fondos. Bueno, dentro de los journals, si alguien sabe, me quiere discutir, por favor, porque aquí estoy diciendo muchas opiniones, aquí no, esto no es, son puras opiniones que les estoy dando. Hay distintos ISI, hay distintos lugares que evaluan los journals, ISI, Scopus, y qué sé yo. Son como, se llaman los, ISI es una indexación que dice la calidad del journal. Y a los académicos les piden tener que tener un paper ISI al año. Eso sería, eso sería, un buen académico tiene eso. De repente, una buena métrica sería cada dos, cada tres años tener dos papers ISI en un journal ISI. Es un académico, ¿ya? Y en conferencias no las miden. Hay niveles de conferencias, pero no hay nada muy oficial. Entonces, lo más oficial son estos ISI. Pero eso va en contra del macho y es un problema para la de computación. Lo obligan a publicar en journals. ¿Por qué son buenos? Porque los journals ISI garantizan, ISI es como una organización privada que certifica la calidad de un journal y que dice que tiene ciertas, hace revisiones por otro agente experto, los paper ISI son de buena calidad, no están mentiendo. Y por tanto, lo clave aquí es lo que se llama el peer review. Versus algo que no peer review, los technical report no son peer review porque uno publica lo que quiere. No tiene que pasar por nadie que evaluce. ¿Dónde para buscar? ya buscamos el scholar por lejos, web of knowledge, estos son los mismos tipos de evaluación ISI. y les quería comentar sobre este Archive X Archive. Me imagino que lo conocen. Me imagino que lo conocen. Este sitio, ojo con este sitio. Aquí cuando uno busca los papers que están acá no son peer review, cualquiera puede ir y publicar. Hay papers que fueron peer review y otros que no. ¿Cómo uno puede saberlo? Uno no sabe. Hay papers muy buenos acá que lo que hacen es que cuando lo mandan a una conferencia, si uno manda un paper a una conferencia y sale rechazado, uno después lo tiene que mandar a otro y puede pasar mucho tiempo hasta que la idea, yo tengo una idea que quiero publicar y no me la publican porque está siendo rechazada. En ese tiempo alguien más la publicó y ya yo no soy el primer. Para evitar eso es que las personas cuando mandan una conferencia lo mandan también aquí a Archive para que quede registrado con el timestamp cuando ya está público. Entonces este Archive se usa más que nada como para marcar el timestamp y como el dueño de la idea. Pero no lo que está acá no necesariamente son papers peer review. De hecho no son papers peer review por definición. Pero muchos papers de conferencia también están en Archive. Así que hay que tener ojo con los papers que están acá. ¿Por qué esto del peer review? Porque cualquiera puede escribir cualquier cosa y cualquiera puede ganarle y ha pasado muchas veces en computación también. La red que les gana todo y después se ven y tenía un súper overfit. Un paper les quiero comentar un paper en la estructura típica de un paper que teníamos acá de ejemplo tiene un título un autor vean los autores se llaman la afiliación que es de dónde son ok eso es irrelevante pero no es tan irrelevante uno empieza a ver cuando uno se mete en el mundo uno empieza a saber de dónde son las personas a los centros de investigación y aquí no puede ir viendo ah es alguien de la universidad Carnegie Mellon no sé ellos son expertos por ejemplo y así que la afiliación es muy importante un paper tiene un abstract que uno cuando lo va teniendo un paper no lee el abstract siempre tiene un capítulo que es de introducción donde explica el contexto del problema tiene un capítulo de Estado del Arte a ver este ahí está el Related Work donde explica en la donde explica qué los demás están haciendo para resolver este problema ¿por qué están estas áreas? ¿por qué estos dos áreas? lo más importante de aquí son las citas o por qué a todos los papers le piden su área de Related Work por dos razones una es porque ellos no son los primeros que están trabajando y tienen que decir en qué están trabajando los demás cuando acabo de revisar algunos papers donde no tienen Related Work porque ese uno lo hace al final entonces llega el deadline y lo mandan sin Related Work eso es un rechazo de inmediato ya no puede ser publicado un paper sin Related Work porque principalmente porque el aporte de estas personas tienen que poder incluirse en la historia de la investigación de acá y cuando uno dice ok, yo sé lo que investigaron ellos teniendo en consideración toda la investigación de todos los demás aquí viene mi aporte si uno no hace este trabajo uno puede estar resolviendo un problema que ya está resuelto y además aquí uno va votando por papers y la otra la otra razón de por qué está es porque aquí uno va votando por papers que son relevantes del área aquí están las citas y ahí uno le está dando un voto a los papers entonces cuando aquí dice te ha dicho en el metric learning 36, 33, 12 aquí uno le está dando un voto a estos cuatro papers porque son importantes para lo que lo estoy citando ¿no? ¿cierto? entonces aquí hay defense recognition uno de los más áreas más activas y dice 30, 26 da como ejemplo esos dos papers entonces esos dos papers ganan más uno en sus votos de importancia luego viene en la sección 3 aquí es donde ellos aportan lo que se llama la contribución del paper que tiene que tener su idea entonces aquí la explican ¿no? y bueno aquí esto se puede extender más o menos que esa es la idea del paper ¿no? capítulo 3 y aquí bueno depende y luego viene la parte cuatro de los experimentos cuatro experimentos no está preparado ya te lo tenía escrito antes pero dijera todas las personas cuatro experimentos en la sección experimentos tienen que evaluar las ideas que dijeron en el capítulo 3 tienen que decir tienen que dar sustento ¿ya? y para hacer eso es que tienen que tener experimentos y para eso tienen que hablar sobre los data sets que probaron y gráficos y evaluar de alguna forma ¿ya? entonces aquí siempre van a hablar de los data sets que usaron cómo hicieron el procesamiento del testing y el setup y qué sé yo y luego vienen los gráficos de eso y que le ganan y que le ganan a todos ¿ya? y aquí dicen los gráficos con nombres tienen que decir cuál es la métrica que están usando y qué sé yo capítulo 4 y capítulo 4 experimentos el capítulo 4 es importante en computación tienen que tener gráficos y las mejores conferencias y el capítulo más importante son los experimentos de hecho cuando uno quiere realizar o rechazar un paper uno va directo al capítulo 4 y mal experimentos para hacer mal y rechazar si los papers son rechazados por algo no por la propuesta mala sino que por los experimentos malos uno no puede evaluar una idea que sea buena o mala a priori así que no hay paper rechazado por mal capítulo 3 pero sí por mal capítulo 4 y por qué porque generar una mala idea va a tener una mala evaluación ok y después viene el capítulo conclusión capítulo 5 conclusiones ya hay capítulo 5 conclusiones resumen un poco ahí las contribuciones tienen que decir ahí entonces en este paper mi aporte es esto contribution es como lo más importante ahí tienen que decirle quién les dio y capítulo 6 referencias me salió súper este paper cumple con esa estructura cuando leen un paper entonces ojo un paper no se lee como libro uno no lee las 8 páginas desde el principio hasta el final uno lee un poco el astral uno se va al capítulo 3 ahí para entender las figuras son súper importantes de hecho uno lee a través de las figuras y después uno va a los hay que ir a los a los experimentos para entender finalmente aquí se entiende qué es lo que están cómo lo evalúan y finalmente qué es lo que hicieron ellos pueden decir una cosa en el astral estamos mejorando haciendo el super detector de caras y después uno va en la evaluación y en la evaluación están detectando caras de niños solamente entonces ya son o caras de cierto tipo y uno ve según el catacet en realidad que es lo que están probando y cuando hay mucha diferencia entre lo que ellos dicen que hacen y el experimento ahí un revisor lo rechaza tiene que tener consistencia entre lo que ellos prometen con lo que finalmente evalúan ¿no? eso ¿algún comentario que quieran decir eso? no bueno ya si usted puede comentar porque espero que puedan leer papers un paper ¿cómo no puede ser que un paper es bueno o es malo? a priori uno dice ok porque la conferencia puede en el paper bueno si usted ha revido bueno sí pero están como les decía aquí las citas la cantidad de citas es la métrica aquí donde está citado por 29 citado por 26 esto de aquí dice qué tanto impacto tiene el paper qué tan leído ha sido el paper y en general ser leído es que es un paper bueno porque tiene más citas en este capítulo de acá entonces aquí el paper 25 si uno lo va a ver aquí el paper 25 dirá este Deep Learning Faces entonces este paper le dio más uno a este paper de acá casi si muchos le dan más uno a este paper de acá es un paper importante entonces cada paper tiene que saber cuántos los han citado y en el tiempo mientras más avanzando va recibiendo más citas y estos son estos números de acá entonces citado por 12 chuta ya tiene o es muy nuevo o no es importante así que como como criterio ordenarlos tratar de ordenarlos o preferir los paper con muchas citas esa es como la métrica clave del impacto de hecho hay unos que miden el impact factor que son una fórmula en función de eso y hay algo que uno puede así como evalúa papers uno puede evaluar personas personas que son los autores de los esposa Juan Manuel no entendí cuál era el cómo veo cuántas veces lo han citado aquí el google scholar te dice citado por 29 este paper de acá ha sido citado por 29 otros papers y de hecho uno puede verlo acá y te muestran cuáles son los papers que lo citaron ah perfecto de hecho eso es súper útil uno dice uno va a ver al primer paper de este de acá y digo este se ve bueno quién más lo citó ven este del 2017 voy a verlo citado y tienen que ser papers del 2017 en adelante y de hecho uno empieza a jugar con ese como especie de grafo de conexiones de los papers para llegar a papers recientes un paper reciente bueno de face recognition habrá citado a un paper de face recognition antiguo entonces uno va sobre un antiguo y empieza a avanzar atrás de las citas eso entonces aquí estos son papers del 2017 en adelante no estos son papers que citaron al otro paper citado por 31 y aquí de estos de aquí entonces este se ve bueno tienes 31 citas ha sido del 2017 a ver y veamos quiénes son y aquí del 2019 aquí se lee ¿no? es lo grande citado por 11 citado por 10 citado por 9 citado por 6 entonces esto de aquí dice aun cuando la cita puede ser para bien o para mal finalmente esto es como la publicidad no hay publicidad mala un paper tiene una cita y no hay citas malas si alguien lo citó le está votando a favor si uno quiere que un paper de hecho si uno quiere que un paper es malo citarlo lo que hay que hacer es no citarlo no hay otra forma no hay como citarlo para decirle que este paper es malo porque uno le está dando más publicidad a lo otro así como uno puede evaluar papers uno puede evaluar personas en el mundo académico les encanta hacer eso por ejemplo Mr. Ben Di Gali ah bueno aquí hay otra cosa que decir aquí este paper tiene cuatro tiene cuatro autores en computación aquí depende del año en computación se estila que el primero es el que más trabajo que usualmente es el estudiante de doctorado o el alumno estudiante de magista y luego van todos los otros que hayan trabajado y al final va el senior el dueño del laboratorio o el guía es un estilo de los papers de computación en otras áreas de medicina tienen otro estilo aquí es el estilo más común aun cuando hay paper o sea no no hay norma para eso de repente pasa al revés en general el primer el primer nombre igual es importante porque si es que ellos hablan es que aquí tienen la técnica súper buena y el paper es súper famoso uno va a hablar del paper de mister Benjilali Benjilali et al y el resto y sus amigos entonces queda como el paper de él entonces queda su nombre se hace famoso el del primero el primer autor eso hace que en algunas áreas al señor le guste ir primero pero en computación no se estila eso en computación se estila que el señor va al final y el alumno va al final somos humildes de hecho hay algunos donde diría que diría que de lo que conozco así de paper de general de centro de investigación del mundo es muy mal visto que el señor sea el que quiera ser primero lo empiezan a decir que es malo que es muy egoísta y que tiene que darle el paso a los jóvenes es porque me he encontrado con otras áreas no sé aquí hay algunos de medicina no sé si me pueden confirmar hay áreas de medicina donde no el señor tiene que ir primero ¿alguien me dice? sí es así en medicina generalmente el más senior va primero ya 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 no estaba hablando en computación no es así en computación uno le va al joven primero y de hecho ir al último es como el último que yo soy último autores porque soy el dueño de eso entre medio ya van en cualquier orden entonces el penúltimo de hecho el que el que nadie el autor que nadie va a saber quién es es el penúltimo el penúltimo es como la peor posición la posición más menos vista el penúltimo algunos lo ponen en orden alfabético de hecho yo debería decir que hay que poner alfabético que soy barrio con belarga entonces sería al principio pero en general no se estila el orden alfabético se estila ordenarlo por porcentaje de aporte del paper en su definición subjetiva de los otros bueno eso eso quiere decir ah y entonces ¿cómo evalúa un paper? veamos Mr. Ben Dijilali él aquí en Google Scholar hace la ficha súper bien y ¿qué es lo que dice? esta persona tiene todos estos papers los papers se ordenan de más cita a menos cita entonces él tiene cuatro papers uno dos tres o sea tiene muchos papers este es su paper mejor que tiene once cita luego tiene cuatro tres dos bueno se ve que esto es un autor joven el primer autor es el alumno hay una métrica clave que se llama el h-index ahí está el índice h dice un h-index de tres significa que tiene tres papers con tres citas al menos tres papers con tres citas entonces aquí uno cuenta uno dos tres el primero tiene al ordenarlo de mayor a menor el primero tiene once cuatro tres entonces él tiene h-index de tres porque tiene tres papers con más tres o más citas para tener un h-index de cuatro esta persona tendría que tener cuatro con cuatro citas por tanto este paper de acá tendría que ganar dos citas este de aquí tendría que ganar una cita por lo menos y ahí ahí tendría cuatro papers con cuatro o más citas si quiere tener h-index de cinco este de acá tendría que tener cinco 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 o más de cinco se ve como aumentar en h-index es bastante difícil un h-index de diez significa que hay que tener diez papers con diez o más citas cada uno por tanto el primero va a tener muchísimas citas después van degreciendo y en la posición diez tienen que tener por lo menos diez citas ¿se entiende? es como que a ver aquí está un gráfico usualmente sucede que si decimos papers con citas usualmente ocurren curvas así donde unos pocos el primer paper tiene muchas citas y van decreciendo el h-index es el cruce con esta diagonal de acá tres papers dos papers con dos citas tres papers con tres más citas cuatro papers con cuatro más citas eso sería el h-index el n donde se cruza con esa línea recta un h-index de se espera que él tiene h-index de tres es un estudiante de doctorado se espera que él ya podría ser un estudiante doctorado cuando sale ya debería tener como un h-index de tres cinco ya está bastante bien ya se esperaría que un académico tenga h-index diez más o menos un h-index diez sería como ya un académico escúchate eso lo quiero comentar h-index de veinte es alguien cero es alguien que ya es importante h-index de veinte es súper difícil lograrlo solamente en las mejores universidades donde tienen muchos trabajos de investigación va a tener h-index de veinte h-index treinta rockstar pocos en Chile hay algunos que llegan h-index de cien y de hecho aquí aquí gustaría mostrarles de hecho pongámonos acá uno podemos buscar acá aquí que mencionaron ahí a Jorge a ver si es que h-index 24 ahí se ve que y está mejor aún está en curva ascendente ¿por qué? porque antes tenía 19 tiene 24 está publicando está teniendo muchas citas ¿cómo uno lo ordena esto? uno lo ordena de mayor a menor su paper más citado del 2009 tiene 900 citas después de ahí para abajo y cuando lleguemos al paper 24 va a tener 24 citas bueno aquí se ven 20 y y bueno por aquí debiera ser el 24 entonces si este es el 24 para tener h-index 25 debiera de tener esta de acá debiera de aumentar en tres citas y ese debiera de aumentar en una cita para 26 tiene que ir creciendo de hecho se ve como que va bien ¿ven? entonces uno tiene que tener muchos papers y muchos papers de mucho impacto para tener un h-index grande del DCC quien se conoce de aquí por ejemplo el Claudio Gutiérrez también tiene 33 estos h-index son son súper súper grande Marcelo Lorena de la Católica es un rapstar de la Católica 46 aquí estamos hablando de los pocos de Chile de los top de Chile alguien no sé no sé si se le ocurre algún algún nombre no sé no quiero poner no quiero poner nombres me voy a poner yo 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 dejé de publicar paper hace año así que no sé en cuánto vaya ahí está 10 mira 10 mira no han entrado hace año ya y ha aumentado mira tengo son citas de paper que ya no tengo nada de 2015 el último que hicimos con José 2015 de hecho José debe tener más porque él está publicando H10 13 tiene José José sabe y ahí están sus 13 papers me deja mi gusto 26 ¿quién me falta? desde los profesores del diplomado Felipe Bravo a ver no tengo idea él ¿cuánto tiene? 16 bien él entró al DCC hace un par de años solamente hace dos años él claramente vean la curva claramente está en curva ascendente va a subir bien bueno esto que le estoy comentando es algo que es típico y a los académicos les encanta medirle la chimna y saludos uno puede hacerlo por 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 universidad se empiezan a medir el impacto en función de todos sus académicos los atiendes y de sus académicos aquí está este sitio que habla sobre los sobre los sobre las universidades y hace unos rankings de universidades y también lo tenía acá no es aquí esto esto está actualizado y aquí está este es lo que es súper interesante la única lástima es que hace tiempo que no lo actualizan hasta el 2016 tomaron los papers de los H-index de todos los científicos que están enrolados en una institución del país aquí de Chile y los ordenan por H-index de mayor o menos 2016 aquí un H-index tener un H-index de 100 o más es ser de la elite mundial de la ciencia son muy pocos y de hecho hay una lista con toda la gente con H-index 100 o más y aquí bueno esto es lo que yo sepa ya lo superó Ricardo Baeza que es el de computación que ahora ha sido más famosa este año y ahí dice y Bárbara vamos ok Ricardo Baeza ¿cuánto tiene? 84 va para va para los los 100 y Bárbara tiene 19 bien bien 20 para el DCC así un top 20 es bastante bueno super bueno cualquiera sobre 20 yo estoy un académico señor 10 10 como yo tengo 10 así que 10 es ahí más o menos 15 es un un académico que va entrando a un departamento como el DCC o la católica 15 están ahí están juniors porque están dedicados imagínense estos están dedicados al 100% público así que tienen que lograr más eso Ricardo Baeza es de los más altos del país ven aquí bueno 2016 es esto Will Brooks lo busqué alguna vez trabaja de ciencia trabaja en Suiza en el colisionador de ladrones y es de la Santa María y de Suiza el rockstar de aquí Francisco Varela de Sonora de la autopoyesis que falleció hace años y bueno Ricardo Baeza bueno aquí estamos viendo datos antiguos sí pero vean cómo se pueden ir ordenando de mayor a menor por H y esto es el país así que no no si no es mucho y esto y al menos los que tienen Google Scholar no es tanto si ser 20 y ser de la de la elite de científicos de Chile eso se lo quería eso era algo que les quería comentar el H-Index ah bien ahora con Google Scholar ha tenido unos software especiales un software que se llama POP que es donde daba este H-Index pero antes y además esto es una frase típica que hay que decir este es el nombre de un software pero es una frase que se estila del ambiente de la academia que dice publica o perece un académico que no publica va a morir en su vida académica siempre tiene que estar publicando por ejemplo veamos veamos a ver alguien más antiguo del DCC por ejemplo Padilla Poblet ya que estoy ¿cuánto tendrá él? 15 y ahí él tiene como 40 años 40 años o alguien que no publica que es famoso el Piquet Piquet José Miguel Piquet tendrá 13 13 ¿y por qué? porque él ya no publica hace tiempo 100 en sus papers entonces se supone que el Publet ya va decreciendo porque ya no publica ¿alguien quiere decir eso? sí tengo clase entonces estaba pego ah estaba comentando bueno entonces era esto lo que les quería comentar ¿cómo un paper se evalúa? un paper se evalúa ya lo dijimos por peer review single blind no doble blind en computación se estila lo que se llama el single blind uno no sabe quién lo revisa pero el que revisa sabe quién eres tú el que mandó el paper algunas conferencias las mejores en realidad hacen la revisión que se llama doble blind que el el revisor no sabe quién escribió el paper es para evitar los sesgos porque de hecho sucede y hay pruebas de eso de que si es que va un paper de alguien de Stanford puede ser lo que sea va a ser aceptado porque tiene la afiliación pesa entonces los doble blind intentan evitar eso y cada trabajo como se volvió una conferencia se mandan a distintos revisores en general por lo menos tres entonces tienen que tener una conferencia que recibirán mil papers tienen que hacer tres mil revisiones cada paper se revisa tres veces por un pool de usualmente unos 200 200 personas y esas 200 personas tienen que revisarse unos 5 o 10 papers algunos incluso distinto y cada uno dar su votación de apruebo o rechazo no tanto es un matiz entre entre menos 2 y 2 se estila la evaluación en computación se estila menos 2 menos 1 0 1 y 2 donde 2 strong accept un accept y esto es la mitad un weak reject o un strong reject y en general es como que se promedian después se ven las tres revisiones y ahí se decide no es un promedio pero si ahí se decide si es que un paper ha aceptado o no un paper es aceptado en función del novelty novelty es que sea algo que sea publicable y que no sea conocido tiene que ser algo nuevo soundness se refiere a que sea de calidad su trabajo que sea que sea robusto en su evaluación que sus conclusiones tengan sustento el scope le escribí aquí el scope porque cada conferencia tiene cierto tipo hay conferencias de machine learning entonces si hay un paper de bases de datos ahí va a ser rechazado pero no por malo sino que porque está fuera del scope y relevance es porque el trabajo sea importante para el área idealmente los resultados deben ser replicables no todos los papers son replicables en general se gusta que sea así pero a veces son papers aceptados que muestran buenos resultados y no pueden ser replicados no es algo bueno pero hay muchos trabajos que son así disculpa ¿qué era el soundness? es la calidad la calidad del trabajo ¿qué tan se llama el technical soundness se refiere a si es que es robusto en su trabajo si es que sus conclusiones tienen sustento si es que sus experimentos están bien hechos vean la traducción cada uno diría que tiene que algo con el sonido y no, no no hay que ver con eso es con la calidad del trabajo idealmente los resultados deben ser replicables y les quería mostrar ahí para el review justo hace poco hace el profesor medio creo que tenía que hablarles de esto porque una conferencia importante se llama la de NeurIPS que antes se llamaba NeurIPS ahora se llama NeurIPS la conferencia de NeurNetworks donde ellos publicaron ahora están trabajando bastante fuerte en este proceso de revisión de papers en mejorantes yo creo que es súper bueno ir aprendiendo de ellos porque aquí ahora publican estadísticas de cómo fue la revisión en general una conferencia buena tiene del orden de una acceptance rate es decir de los papers cuántos son aceptados de un 20% un 20% una acceptance rate buena una conferencia buena hay algunas conferencias que llegan hasta una acceptance rate me acuerdo de haber visto de 7% son conferencias demasiado exclusivas de hecho hasta contra los docentes están tan estrictos una conferencia malita tiene una acceptance rate de un 50% algo sobre 50% la conferencia empieza a temblar porque como que tiene que cerrar porque está recibiendo muy pocos envíos y aquí empiezan a ver y hacen distintas estadísticas de los papers aceptados y que lo revisó y declaración sobre interesantes porque ahora interesa mucho evitar los sesgos y aquí tratan de ver que los que los sesgos no se den y que por ejemplo aquí tratan de ver el impacto de revisores seniors si es que es distinto a los revisores juniors o bueno o aceptaciones por distintas áreas de la conferencia no sé ahí les voy a dejar el link para que lo revisen súper bueno para hablar de ciencia hablar de esto un proceso clave en la computación o sea en general en la ciencia bien aquí les tenía algo sobre en general con los test de hipótesis en medicina como sé que hay alguien de medicina son bien fuertes en estadística y calcular los test de hipótesis hipótesis nula hipótesis alternativa y los porcentajes de los intervalos de confianza lamentablemente en computación no es así si vemos el paper que les muestro de ejemplo el que salió aquí estoy seguro que no va a tener intervalos de confianza ni nada ¿por qué? porque no se estilan en computación lamentablemente pero hay la razón por eso hay dos razones hay dos razones y también me gustaría comentarlas aquí aquí hacen conclusiones y sus conclusiones son en función de los datasets y dices saqué un 73 un 75 y por tanto saco un 75 no hay una gran preocupación con respecto a lo que en ciencia hacen de tener una población y la población de no olvido el nombre de la población que nace nada y que uno lo usa como para testear la hipótesis mola esa metodología científica en computación es bastante débil alguna vez eso sí hay dos razones una es que cuando uno quiere publicar intervalos de confianza como los que les estaba poniendo acá cuando hay que publicar intervalos de confianza y variaciones y el p-value que se llama tiene que ver en especial cuando hay pocos ejemplos cuando tienes 10.000 una evaluación de dataset con 10.000 casos o en general son 10.000 casos o más los intervalos de confianza quedan súper chicos porque los intervalos de confianza dependen de su número depende del raíz de n en ciencia en ciencia de medicina claro es difícil hacer test de 10.000 personas son pocos y siempre los test son con 100 personas 20 personas y ahí tienen que ser buenas estadísticas en computación como son de tasas grandes 10.000 cualquier intervalo de confianza queda del orden de las milésimas en general eso hace que como que la ciencia tradicional no nos la estadística tradicional no funciona como que no está pensada para este tipo y por eso es que para este tipo de experimentos por eso es que como que no hace un buen fin esa es una razón y la otra razón es porque aquí en estos papers el que diga yo soy mejor reconociendo caras y fallo ok después digo ok me equivoqué usen a otro no hay un gran costo de equivocarse entonces hay mucha gente que concluye en forma liviana porque no hay un gran riesgo al equivocarse distinto en medicina donde se concluyen que una medicina mejora el refrío y no lo hace se va a ganar una demanda porque está afectando la vida de las personas aquí en general que la red haga algo y después no lo hace como que no importa mucho y y hay muchos hay muchas el peso científico en computación es bastante débil porque como que no hay mucho riesgo excepto lamentablemente ahora porque ahora con inteligencia artificial y machine learning y sistema automatizado basada en esto si uno está afectando la vida y necesariamente se va a tener que regular como medicina se reguló hace harto año casi 100 años que se regularon los PEP y está los OMS regulando los estudios científicos en computación hay libre en la evaluación y las conclusiones y cuando esto empiece a impactar a las personas es que van a tener que empezar a haber más regulación en la parte más científica no sé si tienen algún comentario eso era lo que quería comentarle aquí está el P-Value ¿por qué? un P-Value dice que el porcentaje que estoy dispuesto a cometer al equivocarme que tiene que ver con el área bajo la curva en las curvas de error de los intervalos de confianza un P-Value usualmente se escoge un valor de 5% esto viene de medicina y de razones históricas no hay razón de por qué no hay razón científica de por qué es un 5% de hecho leía que antes era un 1% estoy dispuesto hasta el 99% seguro que este remedio mejora el cáncer pero el tema era que exigir un 99% de certeza hace que casi ninguna conclusión no se puede llegar a casi ninguna conclusión casi no hay estudio clínico que dé positivo que dé algo y como que no hay publicaciones entonces necesitamos publicaciones entonces con un 5% es como que es difícil lograr un resultado pero no es tanto así que ahí ojo con eso en ciencia en general un 5% no es tan bajo un 25% de certeza un 5% de error no sé no me jugaría la vida un 5% de error porque sucede bueno pero se estila porque hace que se mueva más la ciencia y hay más paper pero hay muchos errores también ya no quiero hablar de más de la discusión porque eso ya además de ciencia quizás para otro momento ¿algún comentario? bueno les tenía que comentar esto de ciencia porque una pregunta Juan Manuel disculpa ¿tú eras académico en DCC tiempo completo alguna vez? no fue estudiante de doctorado ¿y cuál? ah y como estudiante de doctorado tuviste que empezar la pregunta es para el que no es académico y su puesto no depende de la publicación de paper ¿cuál es la motivación para publicar? buena pregunta ¿por qué tengo que publicar? buena pregunta porque mira la verdad es que yo ya no publico yo ya no publico y eso fue de cuando publico es bien mira te voy a decir publicar hacer ciencia es por gusto de que uno yo creo que esa es la mayor razón hacer ciencia porque a uno le gusta bien como dice ya estoy de acuerdo con lo que dice Alexis uno uno lo hace porque a uno le gusta y eso 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 tengo que decir algunos que hacen de con respecto a los doctorados se vende como que está el ingeniero está el ingeniero el ingeniero muy buen ingeniero lo vende como que es un magister un magister un muy buen ingeniero que sabe maneja el estado del arte y que si el doctorado no es el tope no es no es lo máximo del ingeniero el doctorado es otra carrera no es un ingeniero es un investigador y no cualquier ingeniero quiere ser investigador porque no le gusta eso de cuenta después no todos son no todos quieren ser doctorados ni académicos porque no de hecho yo creo que a re poca gente le gusta este mundo de la ciencia porque por ejemplo le puedo dar así ejemplo más de ingeniero donde choca ingeniería con 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 academia a un ingeniero le gusta resolver problemas ¿cierto? un ingeniero va a la empresa ¿cuál es el problema? ¿cuál es la empresa? o sea tengo esta empresa no, usted tengo este problema no, tienes que hacer esto tienes que hacer esto tienes que hacer esto y uno va resolviéndole los problemas a las distintas empresas entonces uno llega otra empresa no, tienes que hacer esto y uno va resolviendo problemas a la ciencia al académico digamos la empresa hoy que tengo este problema la academia dice sí, súper interesante y se inspira y se va a resolver otro problema un problema más importante más trascendental el problema de todas las empresas pero no le resuelve el problema a nadie ¿por qué? porque le interesa más el problema más fundamental para todos y trata de resolvérselos a todos pero en realidad a nadie y el académico no puede ir a resolver después ok, ahora hay que resolver el problema real te voy a resolver el problema a ti empresa porque en realidad está para resolver los problemas globales ¿se entiende un poco esa diferencia? y hay gente que le gusta resolver el problema afectar a las personas y resolver el problema de las empresas y al académico le gusta resolver el problema igual es esta definición es harto bien de sesgo mío si no están de acuerdo está súper bien por si acaso bueno no a todos los ingenieros de hecho creo que a muy pocos ingenieros les gusta ser académicos y la decisión de ser académico no nos va porque si yo soy muy inteligente o me gusta mucho soy buena persona es porque me gusta o no me gusta es como estudiar no sé abogado a algunos les gusta y a otros no eso bueno ser académico a algunos les gusta a otros no ser científico al menos el mundo de la ciencia hablando ya más personal yo llegué a esto porque finalmente me gusta aprender y estudiar y si sigo ligado y porque me gusta hago clases porque me gusta mantenerme a tiempo me gusta mantenerme en el estado del arte para saber yo no tengo ninguna motivación así de evaluación de hacer y lo hago porque no gusta y son pocas personas en realidad que no son académicos que lo hacen de no sé espero que respondan mira otra cosa que creo del mundo académico en los estudiantes de doctorado hay muchos que llegan pensando una cosa que es el mundo académico y porque no que quieren ser académico porque ser así como académico o es parte de ser como de la elite de la ciencia entonces quieren ser ahí después cuando están estudiando el doctorado se dan cuenta que es un mundo que no les gusta porque se lo han vendido muy bien y llegan ahí y se dan cuenta que no es entonces yo creo que hay que al menos con la gente que hablo tanto de decirles que les gusta o no les gusta eso porque es un trabajo que requiere es bien trabajo hay que estar todos los días trabajando cuando cuando era estudiante doctorado me pasaba navidad estaba abriendo regales después me iba a hacer los experimentos y después volvía a abrir regales por ejemplo eso es súper común en el mundo de la academia y ¿por qué digo súper común? porque los que no son así no son como dedicados 100% a esto en el mundo de la académica hay lugares donde se habla de el burnout ¿cómo se llama? de la de la quema de que las personas se funden del fundimiento de las personas en el mundo académico es súper común bueno no sé si estoy hablando más de bueno si no hay ninguna pregunta más espero que entiendan un poco del mundo académico y que otra cosa que también quiero que sepan las distintas médicas yo le acabo de decir algo al académico no le interesa resolver el problema de ninguna empresa le interesa por una parte los miden por publicaciones que el H-Index es clave el número de publicaciones y si en realidad eso es lo que es más claro y número de fondos ganados cantidad de fondos ganados para la universidad por esas dos cosas lo miden no los miden por proyectos en la industria tienen el ítem si es bueno hacerlo pero vale cero lo único que vale cantidad de papers publicados cantidad de tesis dirigidas cantidad de proyectos en que participan plata que ganó para la universidad así que no le piden a un académico algo por lo que no lo miden y para hacer eso ¿qué tiene que haber otra empresa con los centros de investigación donde ellos están ligados al académico pero están ligados a resolver problemas de la empresa ¿por qué le digo eso? porque veo que a la universidad hay muchos críticos de la universidad que le exigen que la universidad cosas que no corresponden a ellos y que son parte de los ingenieros que son los que tienen que resolver el problema de la industria del estado del arte a nosotros nos falta el ingeniero intermedio el ingeniero que sabe hablar del estado del arte y sabe resolver el problema de la persona es un problema no de la universidad sino que de estos institutos se llaman como bien decir y eso es parte de los problemas que tenemos aquí con la innovación justamente estos institutos gente que no son académicos sino que son ingenieros pero que saben entender el lenguaje de los académicos y que pueden pero que pueden adaptarlo y resolver problemas reales de la industria que conocí subvenciones más magísticas entonces de hecho de hecho yo aquí les puedo comentar yo soy académico o sea yo hice y terminé y me fui a trabajar en la industria y había unos fondos que se llaman los fondos de inserción fondos de inserción en la industria y hay unos de inserción en la académica y de inserción en la industria no me acuerdo no PAI programa de atracción de capital humano y con ellos financiaban estudiantes saliendo de doctorado para que trabajen en la industria usualmente esos fondos quedan desiertos muy pocos de los que salen de los nuevos académicos estoy hablando casi de años atrás muy pocos de los que de los que salen de la academia como doctorado se quieren ir a la industria todos quieren quedarse en la universidad y eso es un problema también hay un problema como de los que están estudiando ¿por qué? porque es que hay un switch ahí distinto el académico no le gusta mucho la industria y los que salen de ahí no les gusta trabajar en la industria y son pocos los que estudian ahí y después quieren trabajar en la industria bueno y esos son claves bien para la innovación ojalá que pase algo y al menos me opinan es que yo creo que faltan ingenieros que sepan de estos temas y por eso es que trato de comentárselo a ustedes porque creo que hay que difundir un poco más el mundo de la caída para que la entiendan y se acerquen con la perspectiva de ustedes de ingenieros para poder adaptar a la industria gracias ¿algo más? ¿algún comentario? ¿te puedo hacer un comentario Juan Manuel? en esa misma línea yo tengo yo soy el que maneja el tema este de la innovación y le he contado temas de innovación yo tengo un cargo en el ministerio de las públicas que es el responsable de hacer que la innovación llegue al ministerio y una de las cosas que me ha tocado en el último tiempo es que me llegan muchos profesores que están postulando a FONDEF pidiendo el patrocinio de las distintas direcciones para ganarse la plata ¿ya? los conozco soy medio crítico de esos me ha tocado ahora últimamente trabajar con un director nacional de vialidad que es una muy buena persona que ya conoce el mundo público y también ha estado en la academia fue gerente general del DICTUB por 10 años y hemos hecho buenas migas y me dijo yo estoy disponible para patrocinar proyectos sin pasar plata sino que los HAH y disponibilizar los recursos del ministerio para hacer las pruebas y cosas por estilo pero con el compromiso de que el resultado final no sea un paper sino que el resultado final del FONDEF sea algo que llegue a la industria entonces justamente lo que nos pasa es que tenemos disociados disociados el mundo el académico y el otro lado el ingeniero entonces por eso que de mi punto de vista la innovación que es el I más D más I es relevante porque no puedes hacer la IF chica que le ponen la inminúscula más encima de los insolentes digo yo pero no importa pero independientemente de eso eso significa que llegue al mercado que llegue a la gente que llegue a problemas reales pero siempre que lo que tiene que llegar es lo que se hizo antes con la investigación y el desarrollo previo entonces esa comunicación mientras no se resuelva nos va a tener como trabajando en paralela y no nos vamos a intersectar entonces por ejemplo nosotros en el ministerio acabamos de lanzar un concepto de desafío de innovación diciendo que el problema queremos que nos resuelvan y las empresas llegaron a resolver el problema y en realidad en el último y lo estamos haciendo ahora en este periodo llegó el IDM con un par de empresas para dos desafíos con una empresa española y una empresa chilena llegó una universidad de concepción con una empresa chilena en realidad son los profesores que están en la universidad y que después se fueron a la industria una cosa así más o menos esa es como la figura y lo que estamos haciendo es presentar ah y además el concurso de innovación que hacemos no hay una regla no les pasamos ni un peso porque no tenemos plata y aún así están llegando ¿ya? eso es algo a contra el paradigma antiguo que en el mundo público es si no tengo plata para hacer el estudio no puedo hacer nada ¿ya? porque con el estudio me consigo los antecedentes para después conseguir plata para hacer el proyecto ese paradigma lo estamos tratando de cambiar y nos llegaron en un desafío tenemos cuatro opciones y tenemos más de diez doctores trabajando doctores no de medicina doctores de la ingeniería trabajando gratuitamente para el ministerio ¿ya? y eso nos había logrado nunca antes y justamente es el resultado es por ejemplo necesitamos hacer te voy a contar algo hallazgo arqueológico entonces les pasamos un proyecto en donde queremos que hagan resolver el problema relacionado con hallazgo arqueológico y llegan arqueólogos de la antigua que cuando ven los temas de innovación no les funcionan mucho pero llega alguien que llega con mucha tecnología y ve que con el arqueólogo que se conoce mucho se juntan y pueden armar una solución nueva entonces estamos generando un espacio que tiene que ver justamente con esto que dices tú que se acerquen los mundos porque los académicos como lo evalúan por los papers al final dan lo mismo el paper o sea la real si yo estoy generando los papers en cambio en la industria necesitamos resolver los problemas reales y en vez de que lo andemos investigando nosotros a porrazo veamos los que saben y que lo apliquemos entonces se da justamente esta situación que dices tú de que tenemos que tratar de unirlos porque si no al final no sacamos nada con más magíster 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 si no resuelve los problemas como corresponde eso tú lo has dicho yo también lo digo porque he visto tanta plata que se pierde y como que se ve un poco tanta plata pública que se pierde en pedidos que no llevan a nada y también algo que no me gusta es que se le critica mucho a los académicos de eso de que los académicos no se unen a la industria me gustaría decir que no es tan así y no es tanto problema el académico falta la persona el ingeniero que le gusta hacerse que el académico no trabaja para resolver problemas de industria esos son los ingenieros y faltan estos ingenieros intermedios y bueno eso es lo que está super bien que traten de unirlos de alguna forma otra cosa también tiene que ver con las distintas áreas que hablaste de arqueología cuando estudia desde el doctorado y uno veía los distintos mundos en las distintas áreas es super distinto el tema de computación y matemática y ingeniería en doctorado el mundo de la investigación en estas áreas STEM es muy distinto al mundo de la ciencia de otras áreas por ejemplo humanidades o otras ciencias porque los ingenieros voy a decir más el caso de computación los ingenieros en computación les va super bien hay harto trabajo en ingeniería en computación y lo que hay con computación también les va bien hay hartos proyectos y tantas cosas porque como que hay más plata no me pasa eso cuando uno ve proyectos de doctores investigadores del área de literatura super poca plata y ahí participa en lo que sea porque el proyecto Fundesit por ejemplo el proyecto los Fundesit dan como 500.000 para el investigador y eso es el sueldo de algunos investigadores en computación y en áreas de ingeniería ese proyecto no es tanto porque hay muchas otras platas hay muchos proyectos y hay harta más plata dando bolas a veces eso juega a favor o se juega en contra porque los ingenieros en computación no se meten con el área académica porque igual es un poco más complicado y hay muchos otros proyectos para hacer para ganar plata también y en general los que entran son los jóvenes que no tienen mucha experiencia pero tratar de llevar un ingeniero experto senior a temas de investigación es súper difícil hay que pagarles mucho y ahí te comento eso porque es un problema que hay acá para los ingenieros senior yo veo ingenieros de mi edad compañeros de universidad que están trabajando y no les interesa nada el mundo de la académica y no les va a interesar porque tienen unos otros proyectos en la industria y para qué meterse con temas de innovación que son riesgosos poca plata oye Juan Manuel una pregunta dentro de esa misma línea no se estila no hay visto que se estile publicar a raíz de los proyectos que salgan en la industria yo me acuerdo que haber leído investigaciones de los de Uber en las conferencias hay áreas que se llaman las líneas que se llaman la línea industrial y son papers de empresas privadas pero estamos hablando en Europa en Estados Unidos se llama el track industrial donde paper Uber Instagram o Facebook van publicando incluso Facebook no está en el track industrial pero empresas chicas Picasso por ejemplo o Pinterest están en el track industrial y publican todas sus técnicas cómo la están haciendo como algo real como caso real ¿ya? ¿en Chile? en Chile no jamás o sea que no hay track industrial porque no hay industria que publique porque tienes que publicar y ¿por qué publicar un costo? porque es resolver el problema pero ahí no se acabó porque ahora tienes que hacer un trabajo un paper escribirlo dedicarle por lo menos un mes más a coordinar todo juntar el dar a hacer hacer los gráficos y estructurar eso es una empresa si es resolver el problema ¿por qué sigues trabajando en esto? y ahí hay un costo que la empresa tiene que saber también que si es que organiza esto y lo publica lo ordena lo publica con ese sobrecosto va a lograr más conocimiento de otras personas pero yo creo que es súper difícil de considerar que no hay una ganancia directa en la empresa de publicar y hacer un paper y la única razón de por qué hacerlo es porque puede haber una ganancia o puede no haberla pero hay un gusto por la ciencia que es súper difícil de conciliar con una empresa que solamente va a hacer lo que le haga ganar plata de hecho por eso los centros de investigación llegados a industrias duran súper poco bueno Juan Manuel ¿sabes que en la experiencia nuestra lo que está pasando es que como llegan las empresas con la academia de alguna manera el compromiso es que el beneficio que tienen de participar en nuestros desafíos es que prueban en campos reales ¿ya? en vez de andar probando no sé en un puente simulado en un laboratorio les pasamos un puente verde y esto no se los consiguen fácilmente entonces es como el valor que tenemos nosotros ¿ya? que es parte de lo que ofertamos digamos te ofrezco un puente pero tú me entregas el conocimiento por así decirlo ¿ya? entonces como hay gente en la academia la gente en la academia tiene interés de publicar y tiene esa costumbre y tiene la forma por lo tanto como resultado de los trabajos que estamos haciendo no todos pero varios generan papers en donde participa como autor como autor el et al ¿ya? participan los de la industria entonces es una forma en la cual estamos tratando también de poder difundir eso porque el académico tiene la experiencia para escribir lo sabe lo hace pero también lo hace sobre el trabajo que hizo con la gente de la industria en el campo de prueba real digamos entonces ahí estamos tenemos algunos ejemplos pero no se pasa en todo pero en algunos ejemplos sí se han generado papers en que se demora igual el proceso de revisión de los papers largo más de un año entonces pero por lo menos si están interesados lo pueden hacer y el compromiso es cuando corresponda como el anonimato de los datos específicos por si eventualmente no sé salen que el puente tiene un defecto no puedo decir qué puente porque si no se me tiran todo encima entonces pero aparte de cubrir eso desde el punto de vista del conocimiento sí se comparte y se ha conseguido que al menos algunos puedan hacer esa ejecución de paper con los FONDEF yo soy medio crítico porque los FONDEF suponen que son proyectos que son aplicados en la industria y tienen que tener su componente industrial es un proyecto científico pero con una aplicación en la industria y lo que yo he visto de crítica es que he visto académicos buscando alguna empresa como casi empresa fantasma para ponerla ahí pero en realidad después la ignoran completamente porque necesitan la plata para financiar sus alumnos sus fondos y al final tienen que hacer algo ahí medio para cumplir el tema entonces el FONDEF se supone que es un proyecto que impacta la industria pero al menos lo que al menos mi experiencia es que es un proyecto es un proyecto de investigación de investigación básica escondido y que tienen que llenar ahí un ítem que los valoran casi nada lamentablemente los FONDEF como que ese ítem de aplicación industrial está porque tiene que estar pero no lo valoran ni le dan la importancia los académicos tampoco le dan la importancia finalmente un proyecto de investigación donde la empresa no la toman en cuenta y hacen algo como para cumplir ojalá que fuera lo que estás diciendo y ojalá que y como creo yo que tiene que que liderarse eso tiene que estar no tiene que estar liderado por el académico tiene que estar liderado por el ingeniero que quiere resolver el problema y el académico que haga su parte pero que si queremos que que resuelva un problema tiene que estar liderado por un equipo de ingenieros digamos vale ya alguno más que me está alargando bastante estamos bien comentarios preguntas no no